En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Sentémonos por favor. Hermanos, hemos hablado de la relación que cada uno tiene que tener con Dios. Y hemos hablado del mapa de la santidad, que tiene como tres fases, tres etapas, que se llaman vías. Ese es el nombre tradicional, aquí estamos dando la teología tradicional de la iglesia sobre la vida espiritual. Y decíamos que está una primera vía que se llamaba la vía... Bien, algunos se equivocaron, pero no se los tenemos en cuenta. La segunda se llama la vía... Iluminativa. Iluminativa. Y la tercera, la vía... Unitiva. En la vía purgativa hay una palabra clave, que es la palabra... Conferencia. En la vía iluminativa hay una palabra clave, que es... Conformación. Y finalmente, en la vía unitiva hay otra palabra clave... Sanificación. Bastante bien. Gracias a Dios hay una señora por aquí que grita bastante, entonces... Parece que fueran como diez señoras, en realidad es una. Cuando estamos en la vía purgativa, la acción principal es... Luchar contra el pecado. Luchar contra el pecado. O sea, cuando llegamos a Cristo, todos llegamos sucios. Cuando llegamos a Cristo, todos llegamos enfermos. Cuando llegamos a Cristo, todos llegamos decepcionados, amargados, tristes. Y esto es admirable, porque cuando vemos los evangelios... Nos damos cuenta que también en aquella época, la gente que llegaba a Cristo... ¿Cómo llegaba? Como nosotros. Cansados, enfermos, tristes, preocupados. Incluso algunos de ellos, y también algunas personas en nuestro tiempo... Llegan a Cristo y todavía están bastante, bastante en el poder del demonio. Hay una frase que es muy importante, la dijo un católico inglés que se llama Gilbert. Gilbert Chesterton. Y él dijo esta frase. Cuando se deja de creer en Dios, se empieza a creer en cualquier cosa. Y la verdad es que muchas personas se apartan de Dios y empiezan a creer en horóscopos. Empiezan a creer en magia. Empiezan a creer en invocación de espíritus. Ellos empiezan a creer en cualquier cosa. Hace años, hace ya bastantes años, yo vine a los Estados Unidos, así, para compartir un fin de semana con un grupo. Vine a Estados Unidos y, bueno, la persona que me transportaba era un día viernes o un día lunes, era un día de trabajo. Y pasamos junto a los headquarters, o sea, el cuartel general, las oficinas principales, de una gran empresa. No voy a decir el nombre de la empresa. Y resulta que no había nadie en el estacionamiento, en el parking lot, no había nadie. Y entonces yo le dije, pero hoy es un día de trabajo, yo soy un niño curioso. Yo le dije, hoy es un día de trabajo y no hay nadie. Y me dijo, te voy a decir por qué, padre. Hoy, esta empresa le dio el día libre a todos sus empleados porque hoy están haciendo una limpieza. Pero no era una limpieza de los pisos, ni era una limpieza de las ventanas. Habían llamado a unos chamanes y a unos brujos para que recorrieran las oficinas y para que quitaran los espíritus. O sea, llamaron a unos brujos para que quitaran espíritus. Y yo pensaba, ¿esto está sucediendo realmente en los Estados Unidos de América? Y la respuesta, lamentablemente, es sí. Y después de eso empecé a fijarme y en una cantidad de ciudades y pueblos usted se encuentra un letrerito de una persona que dice psychic. ¿Cómo se traduciría eso? Los psíquicos. ¿Y qué es eso? Son las puertas que le abrimos a las tinieblas porque le hemos cerrado la puerta a la luz. Cristo es la luz del mundo. Y le cerramos la puerta a la luz y le abrimos la puerta a las tinieblas. Y hay gente que está haciendo eso. ¿Esto por qué lo estoy comentando? Para decir que lo mismo que en la época de Cristo, también en nuestra época, lamentablemente, hay personas que están haciendo negocios con las tinieblas. Están haciendo transacciones y negocios con el poder de las tinieblas. Y por eso también se necesita que tengamos mucho cuidado. Todos llegamos a Cristo así, ensuciados, manchados, cansados, llenos de pecados, contaminados de las tinieblas. Así llegamos. Y Cristo nos mira con misericordia. Pero hay que hacer una limpieza, pero no limpieza de brujos. Una limpieza que es la liberación del pecado. Y esa liberación del pecado, esa es la vía purgativa. Pero no podemos quedarnos solamente luchando contra el pecado. En el segundo renglón de esa tabla, ¿recuerdan ese tablero que yo les presenté aquí? Un tablero maravilloso que algunas personas no lo pudieron ver, pero hubo gente que sí lo pudo ver. En ese tablero maravilloso que yo les puse aquí, el segundo renglón decía, Vía iluminativa, formación, crecer en la virtud. Ahí nos vamos a concentrar en esta predicación. Porque el título o la parte más importante de esta predicación es que la familia es la escuela de las virtudes. Las virtudes hay que aprenderlas desde que somos pequeños, desde que somos niños. Yo ahora, por ejemplo, tengo una amiga, todavía no sé cómo se llama, solo sé que tiene ocho años de edad. No sé cómo se llama ella. No sé su nombre. Pero esa es una amiga y ella, desde que está a los ocho años de edad, ella está en su familia y ella está aprendiendo a crecer. Lo dijeron cuatro personas, voy a llorar. Yo pensé que con todo lo que habían cantado la memoria se les había fortalecido. Yo oía que cantaban y cantaban y cantaban y yo decía, tienen buena memoria. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Crecer en la virtud. Y después viene la tercera, que es la vía unitiva. Y la palabra clave es santificación. ¿Y qué es lo que hay que hacer en la tercera? Abrazar la cruz. Como los grandes mártires, como los grandes héroes de la fe, como todos aquellos que han sufrido, pero han sufrido por ser fieles a Jesucristo. Han sufrido para dar testimonio de Cristo. Y hay niños mártires. Un país que tiene niños mártires impresionantes es México. Hace un siglo hubo un combate terrible en México, que se conoce como la Guerra de los Cristeros. Y eso fue muy difícil, muy difícil. Y hay niños mártires. ¿Ustedes conocen el nombre de algún niño mártir? Ese, Sánchez del Río. ¿Cómo es? José, José Sánchez del Río. El niño mártir. Hay niños mártires. Así como en los principios de la iglesia hubo niños mártires, como Santarcisio o como Santa Inés. Santa Inés tenía 12 años, no había cumplido 13 años, cuando le dijeron que tenía que renegar de Cristo. Y ella dijo no. Y entonces algunos de los muchachos más ricos de Roma, porque ella vivió en Roma, algunos de los muchachos más ricos le dijeron oye, cásate conmigo. Cásate conmigo y deja esa religión tonta que tú tienes de ese burro crucificado porque blasfemaban de Cristo. Deja esa religión tonta que tú tienes. Cásate conmigo. Y ella dijo no, yo no me voy a casar contigo, porque yo ya estoy casada con Cristo. Cristo es el amor de mi alma. Y le dice, pero vas a ser tan tonta. Mira que te vamos a cortar la cabeza. Y ella dijo, pues entonces me quitas la cabeza. Y entonces la condenaron a ser decapitada. Y era una niña que tenía 12, 13 años. Y en aquella época para decapitar a las personas no existía la guillotina. Tenían que apoyar la cabeza sobre una especie de piedra o madera. Y con una hacha o con una espada le cortaban la cabeza. Y esta niña recostó su cabecita ahí porque ella dijo, yo soy de Cristo. Ella estaba abrazando la cruz. Como José Sánchez del Río. Como tantos niños mártires. Entonces, esa es la tercera vía. Se llama la vía... Punitiva. Punitiva. Gracias señora, por favor no se mueva de ese asiento. Usted no se puede mover de ese asiento porque se cae toda la conferencia. ¿Ok? Entonces, ese es el mapa de la santidad. ¿Y por qué buscamos la santidad? Porque no puedes buscar a Cristo sin buscar la santidad. Porque no puedes servir a Cristo sin buscar la santidad. Porque no puedes ser discípulo de Cristo sin buscar la santidad. Y además hubo la primera frase que dijimos en este retiro. Una frase que yo creo que todos la tenemos grabada. Y espero que más o menos 300 personas digan la frase. Si no, lloraré. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cuál es la frase? Nadie puede dar lo que no tiene. Muy bien. Entonces no lloro. Nadie puede dar lo que no tiene. Tenemos que ser de Cristo. En todas partes. Pero hay que enseñar a ser de Cristo. Y la escuela de la virtud se llama la familia. Ese es nuestro tema actual. La escuela de la virtud se llama la familia. Fíjate que Jesús nuestro Señor tuvo una familia. Una familia santa. Pero además de Jesús nuestro Señor, ha habido otras familias santas a lo largo de la historia. Una de las familias santas más famosas fue la familia de Santa Teresita del niño Jesús. Y cuando digo familia santa es porque el papá fue canonizado, el señor Luis. Luis Martá. Se pronuncia Martá y se escribe como Martín. La señora Celia era la esposa, Celia Martá, canonizada. Y la hija, Teresita, canonizada. A eso tenemos que buscar, eso tenemos que tender. Tener familias santas. Si tu vocación es ser parte de una familia, bueno, todos somos parte de alguna familia. Si tu vocación es hacer familia, construir familia, piensa que se trata de una familia santa. A veces cuando hay personas que se van a casar y hablan conmigo. Padre, ¿qué? Me quiero casar. Entonces yo me les quedo mirando y le digo, ¿estás seguro? Sí, padre. ¿Estás totalmente seguro? Una vez uno me dijo, sí, padre, yo me voy a casar. Me caso porque me caso así me muera de eso. Entonces yo dije, está convencido, está convencido. Y efectivamente se casó. Y efectivamente se casó. Hasta donde yo sé, no se ha muerto. No se ha muerto. Bueno. Pero ¿para qué se casa uno? Pues uno se casa para ser santo. ¿Para qué entra uno a un seminario? Uno entra al seminario para ser santo. ¿Para qué entra una chica a un convento? Para ser santa. ¿Para qué servimos en la iglesia? Para ser santos. ¿Usted quiere tener hijos? Sí, quiero tener hijos. ¿Por qué quiere tener hijos? Porque no han canonizado a ningún perro. Es una buena respuesta. Ahora la gente, el Papa nos ha enseñado varias veces sobre eso. Ahora la gente no quiere tener hijos. Sino quiere tener mascotas. Pero hasta donde sabemos no han canonizado al primer gato ni al primer perro. ¿Para qué queremos tener hijos? Para que nos acompañen no es exactamente la respuesta. Para que alguien cuide por mí cuando yo sea viejito no es exactamente la respuesta. ¿Sabes para qué hay que tener hijos? Para darle santos a Dios. Y las familias tienen que ser escuelas de santidad. Ese es nuestro tema. La familia es una escuela de santidad. Y la escuela de santidad no para. El sacerdote hace su predicación en un retiro espiritual, en una eucaristía. Y el sacerdote termina lo que tiene que hacer y después sigue con su vida. ¿Pero sabes lo que significa ser papá, lo que significa ser mamá? Eso es como dicen ahora, 24-7. Y tú estás enseñando a tu hijo, estás enseñando a tu hija, no tanto con lo que tú dices. Lo que tú haces, eso es lo definitivo. Entonces había un papá que le estaba enseñando a los hijos, no se debe decir mentiras. Cuidado con decir mentiras, no me vayas a decir una mentira. Decir mentiras es despreciable. Mientras le estaba enseñando al hijo, sonó el teléfono de la casa, cuando las casas tenían teléfono. Ahora ya las casas cada vez menos tienen teléfonos. Sonó el teléfono y dijo él, di que no estoy. ¿En qué quedamos? Tú eres el maestro. Tú eres el maestro de la fe de tus hijos. Tú eres la maestra de la fe de tus hijos. Y eso no para. No para. Y entonces, ¿cómo se puede transmitir la fe? El sacerdote transmite la fe con su testimonio, claro, con su oración, con los sacramentos, porque los sacramentos son sacramentos de la fe, con su predicación. Pero cuando nosotros nos vamos a la casa, la manera de transmitir la fe es básicamente una. Lo que tú haces, las costumbres que tú tienes, eso no se suspende, eso no para. Entonces, ¿cómo se transmite la fe en la casa? Se transmite a través de la vida. Y concretamente, aquí volvemos a conectar con el tema de las virtudes. ¿Qué es lo que voy a destacar en este momento? Si tú eres prudente, enseñas a tus hijos a ser prudente. Si tú eres justo, enseñas a tus hijos a ser justos. Si tú eres fuerte, ya vamos a ver en qué sentido, porque ese es el tema. Tú enseñas a tus hijos a ser fuertes. Si tú eres dominado, si tienes dominio de ti, enseñas a tus hijos a tener dominio de sí. Así funciona. Entonces, vamos a centrarnos en esas cuatro que son las grandes virtudes humanas. Si tú miras el Catecismo de la Iglesia Católica, se le da muchísima importancia a estas cuatro virtudes, que son llamadas también las virtudes cardinales. La palabra cardinal viene de una palabra en latín que es cardo. Y cardo en latín quiere decir el quicio, que es como decir el eje que tenían las puertas antiguas, las puertas en la antigüedad. O sea que las virtudes cardinales son las virtudes eje. Las virtudes que sirven como de eje a todas las demás. Porque las virtudes humanas son muchísimas. Pero dentro de las virtudes humanas, estas cuatro, son como los ejes. Y lo que voy a comentar ahora es, cómo debemos cultivar estas cuatro virtudes en las familias, para que nuestras familias sean escuelas de santidad. Primero, empezamos con la prudencia. La palabra prudencia o el adjetivo prudente, creo que son términos que están bastante opacos, bastante oscurecidos en nuestra época. Bastante. ¿Qué es una persona prudente? Una persona prudente, de acuerdo con la definición más bonita, es la persona que piensa correctamente qué es lo que hay que hacer. La mejor manera de aprender las virtudes, según le enseñó Dios a Santa Catalina de Siena, es ver cuáles son sus contrarios. Entonces, ¿cómo es una persona imprudente? Una persona imprudente es la persona que no piensa. No piensa lo que tiene que hacer. Primero habla y después piensa. Primero obra y después piensa. ¿Cómo es una persona imprudente? La persona imprudente es la persona que probablemente hubiera podido hacer las cosas mucho mejor, pero le faltó hacer una pausa, le faltó reflexionar. Por ejemplo, pensemos en una persona que es violenta, explosiva, irritable. Una persona irritable no mide sus palabras. Una persona que es irritable muchas veces dice lo que no tiene que decir. Y después lo lamenta, pero ya sabes que hay un refrán que dice La flecha lanzada, el agua que corre y la palabra dicha jamás retornan. Entonces piensa, esto se ve con ejemplos, así enseña Santo Tomás, que las cosas se aprenden con ejemplos. Imagínate que tú estás en un día en que estás así súper, súper irritable. Y ese día que estás así tan irritable, tu hijo te va a pedir un favor o te va a decir algo, o hizo algo que estaba mal. Y tú le das un grito y dices Usted sí es mucho inútil. Esas palabras tú las dijiste porque explotaste. ¿Y qué significa explotar? Que no pensaste lo que ibas a decir. Y sobre todo, no pensaste en las consecuencias. ¿Qué es ser prudente? Es pensar las consecuencias. Yo voy a decir esta palabra porque voy a desahogarme, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias? Estás con tu novio que te gusta muchísimo. Y entonces empiezan, porque como cada uno le gusta al otro, empiezan a abrazarse, empiezan a acariciarse, empiezan a besarse. ¿Qué sucede? Pues que la naturaleza también tiene su fuerza. Y en medio de la fuerza de la naturaleza viene el deseo. Y en medio del deseo puede haber relaciones. Y en medio de las relaciones puede haber embarazos. Y después de que sucede un embarazo, entonces ahí sí aparecen las consecuencias. Cuando no pensamos en las consecuencias, lastimamos muchísimo a las otras personas. Cerramos oportunidades magníficas que la vida nos da. Producimos dolor en otras personas y en nosotros mismos. Como sacerdote, siento muchísimo dolor cada vez que una persona dice, yo me hice un aborto. Porque la persona tiene un gran dolor. Y a veces el aborto fue hace 10 años. Una vez se confesó conmigo una persona que había hecho un aborto hacía 22 años. 22 años. Y claro, yo le pregunté, ¿pero usted nunca se ha confesado de eso? Y me dice esta mujer, lo he confesado muchas veces, pero no encuentro paz. Entonces, ¿qué pasó? Que la persona, en un momento de angustia, en un momento de mucha presión, en un momento de gran soledad, como por no perder a ese novio, se hizo un aborto. Pero luego vienen las consecuencias. Entonces, ¿cómo aprendemos la prudencia? La prudencia la aprendemos pensando en las consecuencias. Yo digo estas palabras, ¿qué va a pasar después? Yo voy a tener relaciones con mi novio, ¿qué va a pasar después? Yo voy a firmar este contrato, es una mentira, es trampa, es corrupción, pero me voy a ganar ese dinero, ¿qué va a pasar después? Me he tomado varios tragos, estoy así como un poco, un poco mal, pero yo me voy a ir en mi carro, y voy a tomar la autopista, estoy un poco mal, pero no importa, yo ya sé llegar. Piensa en las consecuencias, y las consecuencias pueden ser que vas a matar a una persona, o te vas a matar tú. Las consecuencias pueden ser que vas a quedar paralítico el resto de tu vida. ¿Qué es ser prudente? Ser prudente es pensar en las consecuencias, en todo. Voy a votar por este candidato, ¿cuáles son las consecuencias? Para mí, para mi familia, para mi país. Pensar en las consecuencias. Eso es aprender a ser prudente. ¿Y cómo se vive la prudencia en la casa? Se vive cuando tú piensas en las consecuencias, cuando papá y mamá hablan de cómo tomar decisiones. Es muy importante para cultivar la prudencia, es muy importante escuchar. La irritabilidad es enemiga, es enemiga de las buenas decisiones. El apresuramiento es enemigo de las buenas decisiones. El autoritarismo es enemigo de las buenas decisiones. porque las buenas decisiones ¿cómo funcionan? Escuchando. Cuando mi gran argumento es yo soy el hombre de la casa y se va a hacer como yo digo. Eso es una invitación a la imprudencia porque Dios puede mostrar mejores ideas en la persona que menos te imaginas. Un gran santo de la antigüedad, siglo VI, llamado Benito, San Benito de Nurcia, escribió una obra clásica para nosotros los católicos que se llama La Regla de San Benito. Y una cosa interesante que tiene San Benito es que él dice cuando se vaya a tomar una decisión hay que escuchar también a los más jóvenes porque a veces Dios les revela a los más jóvenes cosas que los mayores no se dan cuenta. Entonces en una buena familia se escucha a la gente. Se escucha. Es verdad que dentro de la familia debe haber una autoridad de papá y mamá. Es verdad que el hombre según enseña la Sagrada Escritura tiene que ser cabeza de la casa pero tiene que ser cabeza en todo no solamente imponiendo su autoridad. Que el hombre sea cabeza de la casa significa que él es el primero en la oración que él es el primero en la gratitud que él es el primero en pedir disculpas cuando hay que pedirlas que él es el primero en ayudar a la parroquia o ayudar a los pobres. Entonces ¿podemos educarnos en la prudencia? Sí. ¿Cuál es la estrategia para educarnos en la prudencia? Pensar en las consecuencias. ¿Qué es lo que va a seguir de esto? Esa es una muy buena idea. En alguna convención que estuve aquí en Estados Unidos estaba hablando una joven católica y les estaba hablando a jóvenes sobre todo a teenagers y jóvenes adultos les estaba hablando y les hablaba sobre sexo y entonces les decía me encantó esta comparación y por eso la he repetido varias veces ella decía ustedes piensen ¿cuál es el price tag que tiene cada acción de ustedes? ¿Cuál es la etiqueta de precio? El price tag. Entonces ¿saben que yo voy a hacer esto? ¿Qué consecuencias? Así se aprende a ser prudente. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? El demonio quiere que nosotros seamos animales apresurados instintivos que nos arrojamos sobre lo primero que deseamos o que atacamos lo primero que vemos como una amenaza. El demonio nos quiere apresurados y reflexivos impulsivos primarios. Se puede cultivar la prudencia ¿y desde qué edad se puede cultivar la prudencia? Según Santo Tomás de Aquino desde alrededor de los 6 o 7 años de edad algunos de ustedes y yo mismo diremos estamos atrasados claro pregúntale a la persona que está naufragando en deudas ¿cuántas tarjetas de crédito tiene? 11 ¿cuáles las tiene a tope de cupo? 9 o sea que cuando usted le llega el sueldo ¿qué hace? pagar intereses ¿es sabia esa manera de obrar? claro que no entonces ¿qué es lo que quiere este mundo consumista? que tú te llenes de tarjetas y tarjetas ahora uno saluda good morning aquí tiene su tarjeta señor todos quieren que nos endeudemos todos quieren que tengamos más tarjetas todos quieren que gastemos y gastemos y gastemos y después se nos va todo el dinero solo pagando intereses y estamos quebrados ¿es eso prudente? entonces ¿cuál es el propósito de esta tarjeta? esa es la pregunta yo tengo un amigo que ahora da consejería financiera él es católico y está preparando un curso gratis de consejería financiera porque él dice yo tengo que ayudar a otras personas a que salgan de una vida de deudas porque yo mismo caí en una quiebra terrible y caí en una quiebra terrible por la trampa del crédito excesivo y ¿por qué caemos en la trampa del crédito excesivo? por la misma razón por la que resultan embarazos de adolescentes falta de pensar en las ¿las qué? consecuencias muy bien la prudencia se puede aprender la prudencia se aprende conversando acostumbra a tus hijos desde que son pequeños no sé si les he contado que ahora tengo una amiga pequeña desde esa edad hay que hablar con esa niña y hay que decirle cuál es la consecuencia de esto analizar lo que son las cosas hablemos de la siguiente virtud porque tenemos que ir un poco ágil pero la idea fundamental es la familia es la escuela de las virtudes hablemos de la justicia la definición clásica de justicia la de un jurista romano llamado Ulpiano y este hombre dijo que la justicia consiste en darle a cada uno lo que le pertenece a cada uno lo suyo eso suena muy lógico y suena muy fácil pero donde se aprende la virtud de la justicia en la casa seguramente ustedes dirán bueno pero en la casa somos justos por ejemplo yo le dije a una señora que tenía dos hijos le dije usted considera que usted trata a sus hijos de una manera justa y ella dijo si yo le doy lo mismo al menor que a mi campeón ok justa no ya es justa la justicia en la casa casi siempre se practica bien con las cosas o sea es muy difícil ser un papá o una mamá que realmente es injusto por ejemplo que le da regalos a todos menos a uno aunque la biblia nos cuenta que esas injusticias pasan acuérdate que el rey david ni siquiera lo contaban como hijo que terrible cuando el profeta samuel según cuenta el primer libro de samuel cuando el profeta samuel fue a la casa del papá de david ese papá se llamaba jese porque dios le había revelado a samuel que en la casa de jese estaba el próximo rey de israel samuel fue allá y le dijo dios ha escogido de entre tus hijos a un rey y jese se llenó de orgullo porque él se sentía muy orgulloso de sus hijos pero no de todos y empezó a presentarle a sus hijos sus hijos de los que él se sentía más orgulloso y samuel los miró y trató de mirarlos con los ojos de dios y dijo este no lo ha elegido el señor y cuando ya terminó de presentarle todos los hijos samuel quedó como un poco desconcertado y le dijo a jese no hay más hijos y en ese momento jese dijo ah si queda otro otro está por ahí cuidando unas ovejas lo trataba como un empleado y traigo esa historia aquí para que se vea que en las familias pasan injusticias también a veces las injusticias se dan entre hombres y mujeres de que manera doy dos ejemplos eso no pasa tanto o ahora pasa menos en un país como este pero en muchos de nuestros países de origen incluyendo mi querida Colombia pasaba que la mujer desde que era niña tenía que acostumbrarse a hacer las cosas que se supone que hacen las mujeres entonces la mujer tiene que limpiar la mujer tiene que cocinar la mujer tiene que lavar y las niñas pequeñas muchas veces no tenían tiempo para jugar mientras que los niños varones sí porque como es varón él tiene derecho tú en cambio eres niña lo que tienes que hacer es trabajar eso es injusto una amiga mía asistió a un parto en un lugar muy pobre de colombia eran tan pobres allá que la señora embarazada no había tenido ningún control prenatal nació la criaturita y la señora que era muy fuerte la mamá le pregunta a la que estaba ayudando al parto o sea la amiga mía le pregunta que es que es porque no sabía si era hombre o mujer entonces ella le dijo es una niña y mira la reacción de la mamá ay otra cocinerita oye eso esas injusticias han servido de caldo de cultivo para que hoy haya un movimiento feminista que trata de hacer exactamente lo contrario como decir que todo lo masculino es terrible hace unos meses estuve compartiendo unos temas aquí en Estados Unidos y me contaba una muchacha que vive aquí y me dijo sabe una cosa padre en este país cada vez que se dice masculinidad se agrega la palabra tóxica o sea que estamos en el otro extremo ahora parece que el problema es ser varón toxic masculinity toxic toxic you are toxic and you you also and you eso es injusto tratar al varón como tóxico simplemente porque es varón anular todo lo masculino simplemente porque está de modo a ser feminista pero les voy a contar una injusticia peor y esto sucede en mi país no sé en otros países no voy a hablar de otros países pero en mi país pasa esto un hombre y una mujer tuvieron relaciones la mujer quedó embarazada está avanzando el quinto mes de embarazo sexto mes de embarazo creo que era el quinto la mujer dice yo no quiero seguir con este embarazo el muchacho le dice ese hijo también es mío yo te pido hay que tener ese niño pero es que yo no quiero un niño ahora pero no no lo vas a matar ese es problema mío dice ella y este hombre ruega llora suplica se le arrodilla ella se hizo un aborto porque la ley la apoya ella pero ahora oye esto si el niño nace él tiene que pagarle a ella la manutención del niño hasta que el niño tenga 18 años o sea que el niño es de él y tiene que responder por él y tiene que pagar lo correspondiente por ser el papá si el niño nace pero si el niño no ha nacido todavía ella dispone completamente del bebé dime si eso es justo y ese es el mundo en el que estamos entonces en este mundo hay muchas injusticias que tienen que ver con niños y con jóvenes y que tienen que ver con familias y nosotros tenemos que hacer de nuestras familias lugares donde crece la justicia cómo crece la justicia en la familia te voy a contar un secreto que me enseñaron hace unos años la mejor manera de cuidar la justicia en la familia es cuidar las palabras cuida tus palabras porque antes de cometer injusticias en los hechos cometemos injusticias en las palabras que injusticias cometemos en las palabras cuando decimos cosas que no nos constan no nos constan somos tan fáciles para juzgar a las otras personas y vamos soltando nuestras opiniones hubo un problema de corrupción ahí en la empresa y ahora tenemos una revisoría fiscal a fondo yo creo que eso el jefe está involucrado a ti te consta eso es provechoso que tú digas eso cuando tus hijos te escuchan que se puede opinar de cualquier persona como a ti te dé la gana están están aprendiendo a ser injustos la injusticia empieza por las palabras y cuál es la mejor manera de corregir la injusticia de las palabras eso también lo enseña santo tomás de aquino ustedes se dan cuenta que mis dos santos favoritos son tomás y catalina pero es que les debo muchísimo cómo se corrige la injusticia en las palabras de esta manera si la persona que es más antipática para ti tiene razón en algo tú lo vas a admitir aunque sea tu enemigo aunque sea tu adversario aunque pertenezca al otro partido político que a ti te cae mal porque yo sé soy perfectamente consciente no me voy a meter en política pero soy perfectamente consciente de que este país está sufriendo una polarización política brutal a mí no me toca decir aquí cuál partido es bueno o cuál es malo eso no me toca a mí ni yo me meto en eso lo que sí te puedo decir es que para vencer la injusticia en las palabras es necesario que tus hijos bueno todos en casa aprendan que cuando una cosa es verdadera tú la reconoces tú reconoces la verdad así la diga tu peor enemigo tienes razón en eso eso ayuda extraordinariamente y al mismo tiempo si tu mejor amigo o los de tu partido o los de tu grupo o los de tu pandilla como decimos popularmente no hablando de lo que son las pandillas si los de tu grupo los de tu manada los de tu los de tu gente tus compadres si dice algo que es falso tú no admitirás lo que es falso aunque lo diga tu mejor amigo así se cultiva el sentido de la justicia y hay otro truco para crecer en la justicia que nos lo enseñó y lo repite el Papa Francisco casi siempre que habla de la familia y de la palabra el uso de la palabra en la familia ¿sabes qué le sirve muchísimo a los niños para aprender a ser justos? pedir disculpas y dar las gracias pedir disculpas cuando se equivocaron porque las personas humanas tenemos la tendencia a no reconocer nuestros errores porque sentimos que al reconocer nuestros errores nos mostramos débiles y vulnerables no puedes caer en eso entonces ¿cuáles son las dos estrategias para crecer en la justicia? cuidar las palabras ¿cómo? reconocer la verdad aunque la diga mi peor enemigo y reconocer el error aunque lo diga mi mejor amigo y además de eso pedir y además dar gracias no toleren ustedes que los niños reciban las cosas sin dar las gracias dar las gracias es un mínimo 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 acto de justicia ayer comentaba me parece en la predicación que tuvimos en San Eugenio ayer comentaba la decepción que he tenido perdónenme pero tengo que hablar así en algunos hogares que a veces me invitan padre lo invitamos a un restaurante padre lo invitamos a que coma en nuestra casa y saben lo que me he dado cuenta que a veces voy a comer con una familia y termina la comida y nadie da gracias y algunos restaurantes son un poquito costosos aquí bueno yo no sé yo como vengo de otro país a mí muchas cosas me parecen muy costosas aquí es una comida que vale también dinero o sea se han gastado unos cuantos cientos de dólares invitando una cantidad de gente y los muchachos y las niñas y los jovencitos nunca dan las gracias perdón que diga nunca pero es que no me acuerdo cuando dan las gracias y entonces yo a veces veo a los papás como rogándoles a los hijos ¿quieres otra cosa mi amor? no sé porque si quieres aquí hay una aquí hay una crema que la hacen con fresas y de ese chocolate que a ti te gusta voy a pensarlo mira yo te voy a traer se comí todo 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 ¿te gustó? me choqué pero la bendita palabra thank you very much dear ma'am I love you so much this is the greatest ice cream I ever have eaten eso nunca dicen y eso es una injusticia enseñan a sus hijos a ser agradecidos a pedir disculpas a reconocer la verdad y a reconocer el error ahí tendremos un Estados Unidos mucho más justo tercero fortaleza ¿cómo se cultiva la fortaleza? bueno la fortaleza según nos enseña Santo Tomás y otros autores la fortaleza consiste en que puedas superar dificultades y puedas emprender cosas buenas aunque sean arduas ¿sabes que la iglesia católica nos da unas herramientas fantásticas? unas herramientas fantásticas para crecer en la fortaleza mira por ejemplo esto cuando llega el tiempo de cuaresma en muchos países sé que esa costumbre existe en algunos lugares de Estados Unidos no sé si aquí pero en Irlanda donde yo viví ahí la tenían y yo no conocía eso en mi país ¿cuál es la costumbre? la costumbre es que cuando llega a cuaresma la persona ofrece una penitencia a toda la cuaresma por ejemplo durante esta cuaresma no voy a comer ningún postre no desserts during Lenten time no postres se dice ¿no? no postres no sweets esa es una penitencia para algunas personas es una penitencia bastante grande pero ¿sabes lo que te da esa penitencia? te da dos cosas te da fortaleza y te da dominio de ti mismo te enseña a dominarte la iglesia católica nos enseña por ejemplo esas penitencias de cuaresma en muchos lugares y esa costumbre se conserva también en muchos sitios aquí hay gente gente que nunca come carne los días viernes ¿quiere decir que eso los hace super santos? no pero es interesante porque te enseña a ser fuerte te enseña a dominarte la mejor manera de enseñar a los niños a que sean fuertes está en dos cosas la primera cosa es cuando tenga un fracaso cuando le vaya mal cuando esté down cuando esté desanimado una buena conversación y un decirle de esto vamos a salir no nos vamos a quedar aquí o sea no le pongas al principio toda la tarea sobre sus hombros que son pequeños acompáñalo pero fortalécelo que sepa que no es el fin del mundo alguien decía que las mascotas también ayudan en esto porque toda mascota se muere ay eso suena triste pero ayuda para la fortaleza ¿por qué? porque aprender a llevar un duelo es una manera magnífica de aprender lo que es la fortaleza entonces conversar con tu hijo con tu hija en el momento que está pasando por una tristeza una decepción una soledad un fracaso por ejemplo tu hija estaba profundamente enamorada de un muchacho el cual la dejó la relación se acabó para ella solo hay una expresión que cruza su mente continuamente it's over it's over la vida no tiene sentido ¿para qué estudio? ¿para qué vivo? ¿para qué respiro? entonces dejan de respirar se ponen moradas es una escuela es una escuela es un buen momento para que el papá o la mamá hablen con ella y le diga sé que esto es muy duro pero no se ha terminado el mundo ¿cómo vas a decir que no se ha terminado el mundo? ya ningún hombre me va a querer ever este es un buen momento para aprender la fortaleza el otro ejercicio para aprender fortaleza es hacer esta pregunta hijo querido hija de mi alma estaba pensando el otro día oye tú ¿qué haces por otras personas? ¿es que hay otras personas? a ver te lo digo en inglés other people other human beings on this earth sucede que en este planeta existe gente wow really? si hay gente algunos de ellos tienen necesidades necesidades ¿qué es eso? necesidades ¿qué es? son como unos bichitos tienen necesidades y tú puedes hacer algo por ellos cuando has hecho algo por ellos vamos a hacer algo por ellos la familia que sirve la familia que sale de sí misma la familia que atiende a otros que sirve a otros que visita a otros esa familia le está enseñando tú puedes hacer una diferencia en la vida y eso hace mucho bien y terminemos con el tema del dominio de sí el dominio de sí se caracteriza porque si a uno le dijeron que la conferencia era de 45 minutos uno la hace de 45 minutos o sea que a mí me falta dominio de mí pero ya voy a terminar mira el dominio de sí quiere decir que a ti no te gana el placer los tres principales placeres que nos ganan son la comodidad la comida y el sexo y como han demostrado muchas personas esos tres placeres van juntos una persona que quiere vivir siempre cómoda súper cómoda recontra cómoda lo que está haciendo es acariciando el ego y cuando tú acaricias demasiado tu ego el ego crece y demanda más y pide más y pide más entonces tenemos que aprender a dominarnos y adivina que eso es exactamente lo que traen prácticas de la iglesia católica por ejemplo el ayuno tú nunca haces ayuno ayuno como lo dices en inglés tal vez lo conozco en inglés fasting fasting do you fast at some point fasting fasting well well I remember that I drive drive fast no this is another kind of fast aprender a dominarte resulta que este país es súper cómodo para muchas personas hay gente que también la está pasando muy mal pero este país es muy cómodo yo no sé si ustedes saben que este país tiene el récord de la escalera eléctrica más corta del mundo yo vi la foto ustedes tienen que haberla visto es que hay un meme y no es un meme no es photoshop no es inteligencia artificial resulta que la entrada a un cierto lugar tiene una escalera eléctrica que tiene tres escalones y medio para que no te fatigues subiendo o sea tres escalones imagínate subir la pierna la otra pierna volver a subir la pierna te puede causar fatiga ¿sabes una cosa que ayuda al dominio de sí mismo? bien entendido el tema de hacer ejercicio ayuda porque te enseña a dominarte el tema de llevar un buen régimen de comer saludable te ayuda porque te enseña a no darte gusto en todo hay que enseñar a la gente a que se domine pero quiero terminar ahora sí terminar porque si no creo que me van a mandar la policía quiero terminar hablando de algo muy importante que se llama castidad la castidad es la escuela magna la magna escuela de templanza y de dominio de uno mismo y la gran garantía que da la castidad es maravillosa si tú tienes tu novio tienes tu novia y tú vives un noviazgo casto tú sabes que ese es un hombre que vale muchísimo porque tiene dominio de sí mismo si ese novio no se domina contigo es posible que después no se domine cuando esté solo cuando esté aparte cuando esté en otra ciudad cuando aparezca una chica bonita porque tú no vas a ser tan bonita como fuiste o sea ya no eres pero como fuiste hace unos años ya no vas a ser tan bonita entonces ten en cuenta eso un noviazgo casto es una gran garantía no es perfecta pero es una gran garantía hay una asociación aquí que es muy poderosa que se llama la NFL ¿no? esto del fútbol creo que es de fútbol eso ¿cierto? la NFL y fue famoso hace años el testimonio de una de las estrellas de la NFL porque resulta que este muchacho tenía a su novia y créeme que la novia era muy bonita y resulta que la novia estaba acostumbrada a que ella tenía sexo con todos sus novios y este era un hombre cristiano él no era católico ojalá llegue un día a la iglesia católica o haya llegado él no era católico pero él tenía una convicción cristiana y él le dijo nosotros somos novios nosotros no vamos a tener sexo y ella le dijo pero ¿qué me falta como mujer? y él le dijo nada mi amor nada nada te falta pero no vamos a tener sexo y ella se le quedó mirando y le dijo ¿are you kidding me? y ella le dijo I'm not so you're serious? y ella le dijo entonces esto se acaba se acaba ese es un hombre super valioso si ustedes quieren vivir el dominio de sí mismos si ustedes quieren vivir la templanza aprendan a vivirla desde el sexo y tendría más cosas que decir pero ustedes saben que no sé si van a llamar aquí a alguien para que venga a sacarme entonces pongámonos de pies por favor para hacer una pequeña oración Padre Dios yo quiero darte gracias quiero alabarte por este encuentro hermoso que nos estás concediendo y quiero pedirte solamente una cosa que nuestros hogares sean escuelas de virtud que nosotros vivamos en la virtud y que enseñemos a los más pequeños a vivir la virtud Padre Dios te amamos te amamos en el nombre de Cristo te amamos por todo lo que tú nos das cada día y yo en este momento como sacerdote te suplico bendición para esta asamblea venga tu bendición sobre ellos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo